Eduardo López Márez, dirigente del Partido Acción Nacional en el estado de Guanajuato, declaró que la vigilancia de la carretera federal 45 le corresponde al gobierno federal, a quien exigió más presencia de la Guardia Nacional. Lo anterior comentó sobre el asalto a la titular de la Secretaría de Salud del Estado, Ligia Griselda Arce Padilla, quien al parecer fue despojada de la camioneta del estado cuando circulaba junto con su chofer y su asistente sobre la carretera federal 45 en el tramo Salamanca Celaya. Señaló que el reporte que existe es la recuperación del vehículo y lamentó que el trabajo de seguridad en la zona lo está realizando el estado de Guanajuato a través de las fuerzas de la seguridad pública. Reiteró que las unidades que sí ven trabajando la población son las fuerzas del estado, las cuales están haciendo las funciones de la Guardia Nacional. Nos preocupa, nos preocupa lo que está pasando, pero mientras vemos que la Guardia Nacional está cuidando a LAS y a los candidatos de Morena, vemos que ni siquiera se les invita y ni siquiera saben o deberían de saber de los eventos de LAS y los candidatos del PAN. Ellos llegan, se presentan, toman fotos y se retiran. Y también, yo me imagino, son fotos, pero también generan videos. ¿Para quién? ¿Para qué? Ahí está la duda. Y mientras tanto, en las carreteras federales, insisto, la Guardia Nacional no aparece. Yo los invito a que circulen por alguna carretera, cualquier carretera federal, y me digan cuántas unidades de la Guardia Nacional ven. Prácticamente no están. Y si están, están únicamente en alguna taquería de la caseta, ahí echándose unos taquitos o haciendo guardia de no sé qué. Para Noti 13, Israel a la Torre.